Hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo encontrar el índice H de un autor o investigador en escopos. Cabe destacar que el índice H es una medida que se utiliza para evaluar la productividad y el impacto de un investigador o científico. Se calcula contando el número de citas que han recibido sus trabajos académicos. El índice H se alcanza cuando un investigador tiene H trabajos que han sido citados al menos H veces cada una. Para encontrar el índice H de un autor nos iremos a la página principal de escopos, la cual es esta, escopos.com. Puedes ingresar con tus datos y luego te vas a Autors Search. Le das click. En este caso vas a poner el apellido del autor y el nombre del autor. Nosotros ya tenemos uno. El apellido del autor es Search y su nombre es Benjamin. Le vamos a dar a buscar e inmediatamente se nos arroja un resultado. Tenemos al autor. Nombre y apellido del autor, Search Benjamin G. Número de documentos 98. Ya nos dice de una vez el índice H que en este caso es de 30. La institución a la cual está afiliada, este autor, la ciudad y el país o territorio al cual pertenece, que es Estados Unidos. Le vamos a dar clic sobre su apellido o nombre, y aquí tenemos otros datos. De nuevo nombre y apellido, el país, y nos dice el número de citas. Ha tenido 3279 citas en 2614 documentos. El índice H es de 30. Lo recalcamos otra vez más. ¿Qué quiere decir un índice H de 30? Un índice H de 30, como es el caso de este autor, generalmente se considera bastante sólido y respetable en muchos campos académicos. Esto indica que el investigador ha producido un número significativo de trabajos que han sido citados al menos 30 veces cada uno en la literatura académica. Este nivel de impacto sugiere una contribución sustancial al conocimiento dentro de su área de especialización. Ahora probemos con otro autor. Vamos a Autors Search, y vamos a escribir el apellido y nombre de otro autor, en este caso Miguel, Sandra. Damos clic, y tenemos los resultados. Este caso es de un autor de Argentina, La Plata, está afiliado a la Universidad Nacional de La Plata, Tiene 23 documentos, y tiene un índice H o H índice de 11. Le vamos a dar clic, y tenemos otra vez estos gráficos, en el cual se indica el índice H de 11. Un índice H de 11 se consideraría modesto en comparación con los investigadores más establecidos en el campo, pero, aún así, indica una contribución significativa a la investigación académica. En comparación con el autor anterior, tiene un índice H menos, pero esto no quiere decir que sea malo o bueno, ya que el índice H también depende del tipo de investigación o campo. Es así como podemos ver el índice H de X auto. Si este video te fue útil, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Hasta la próxima.